Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de ley observada por el Presidente de la República que establece un... Pero es decir que es solamente el inicio, que recién estamos trabajando por una verdadera reforma del sistema de pensiones. Esto simplemente es devolverles a ustedes parte de su sacrificio, el trabajo que le han entregado a este país, que este país de mala manera ha manejado, eso se ha negado al principio de devolverlo. Desde el comienzo de devolverles a ustedes su dinero, su sacrificio, su sudor. Hemos tenido que pelear nueve meses para conseguir este proyecto de ley. Y un día histórico para los pobres. Gracias a Dios se nos ha hecho justicia. Gracias, gracias a los jovencitos que nos están dando esa oportunidad. Y espero que el Presidente no se oponga porque igual vamos a ganar. Donde nos mande, igual vamos a ganar.